A toda esa gente que no cree en mi va Hoy para ustedes una historia cuento aquí No soy el mejor pero lo he demostrado Mi talento estaba aguardado pero ya se despertó Tratando de ser mejor cada día más Porque en el camino se me han cruzado las envidias No sé qué sucede porque antes no era así Porque antes de mi música sabes estaba solo Esta es la verdad y muchos saben que sí Claro, tenía amigos pero eran de mentiras Me juraban amistad pero nada más mentían Me ponían una cara que ni ellos conocían Solo digo la verdad, nunca me gustó mentir Si terminan mis ideas es porque ya morí Todo depende de Dios que me cuida a mí Porque en mi pecho yo siempre cargo su cruz Caminando voy y gozando de la vida El día que no esté llorarán de alegría Si me quieren ver en el cajón voy y estar Porque sé que de esta vida nada me voy a llevar Hay algunas cosas que a mi mente la cambiaron Quizás fue tanta gente que el progreso me miraron Solo mi camino con esfuerzo lo he forjado Con lágrimas y amor todo se ha logrado Yo solo pido que todo sea para bien Que la gente me recuerde como el cantante que yo fui Que lucho por el camino que siempre he buscado Porque tarde o temprano a mi destino voy a dar A mi destino voy a dar Logrando el sueño de ser alguien en la vida Sabes, nadie me lo dijo que sería Pues tan sencilla Dejando el cora y pasión en cada letra Pues el objetivo es dejar la vida en esta Yo solo pretendo vivir mi vida tal cual Agradeciendo a Dios por todo lo que nos da Viviendo el día como si fuera nuestro final Porque no sabemos si volveremos a respirar Caminando voy y gozando de la vida El día que no esté llorarán de alegría Si me quieren ver en el cajón voy a estar Porque sé que de esta vida nada me voy a llevar Nada me voy a llevar